En la otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy diré tu nombre y yo quiero acordarme Y de veras que dueles En su calado Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy diré tu nombre y yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy diré tu nombre y yo quiero acordarme 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 Hoy diré tu nombre y yo quiero acordarme